Ay, pero que recuerdo, Dios mío Siento como que me hacen perder a los tejedores de la sierra Este, 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 bueno, papá Yo te odio a esa mujer, que no puedes querer más Y a la vez que te dejó, olvidaba eso dejó Y a esa mujer ya te olvidó Un nuevo amor, eso mejor Un nuevo amor, que sepa amar Que ese querer ya no vendrá Ay, Dios mío Mujer, ¿por qué me haces eso? Ni que estuvieras tan buena Ya no sufre, ya no sufre Que el diablo es esa mujer Que no puedes querer más Y a la vez que te dejó Olvidaba eso dejó Y a esa mujer ya te olvidó Un nuevo amor, eso mejor Un nuevo amor, que sepa amar Que ese querer ya no vendrá Rico sabor Ya casi nos vamos La repa Y a la vez que te dejó Un nuevo amor, eso mejor Un nuevo amor, que sepa amar Que ese querer ya no vendrá Y a la vez que te dejó Y a la vez que te dejó Un nuevo amor, que sepa amar Vamos a ver Y a la vez que sepa amar Uh, mi amor, y a la vez que te dejó Me voy muy lejos de aquí Amor de pobres querí, riquezas querías tú Haz un recuerdo de mí, como recuerdo de ti Amor de pobres querí, riquezas querías tú Ay amor, ahora sí me voy Cuando termino aquí me voy, no es porque tú eres rica en riqueza Tú eres grande Adiós mi amor, yo me voy, me voy, me voy, me voy a seguir Amor de pobres querí, riquezas querías tú Haz un recuerdo de mí, como recuerdo de ti Amor de pobres querí, riquezas querías tú Ay amor Haz un recuerdo de mí, como recuerdo de ti Bailar, 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 bailar Mámate Haz un recuerdo de mí, como recuerdo de ti Amor de pobres querí, riquezas querías tú Muévete, muévete, suavecite Suavecite Pero con qué Con los tejedores de la sierra Ahora sí Seguimos papás, seguimos, seguimos complaciendo Madre la música para toda la gente Con mucho bienvenido, salud Para la gente bienvenidos y bienvenidas, bienvenidos Ahora sí, compadre ¿Y quién te ha dado esa mujer? Esa mujer Dale, compadre, acuérdate Sentido Para Pedro A la una yo nací A las dos me bautizaron A las tres conseguí novia Y a las cuatro nos casamos A las cinco nació el chamaco A las seis se murió Y a las siete lo enterramos Y todos quedamos Viva la media naranja Viva la naranja entera Viva la media naranja Naranja se va por la carretera Viva la media naranja Viva la naranja entera Viva la media naranja Naranja se va por la carretera A la luna yo nací, a las dos me bautizamos, a las tres conseguí novia y a las cuatro nos casamos. A las cinco nací un hijo, a las seis se murió, y a las siete nos enterramos y todos éramos lindos. Viva la media naranja, viva la naranja entera, viva la media naranja, naranja se va por la carretera. Viva la media naranja, viva la naranja entera, viva la media naranja, naranja se va por la carretera. A la luna yo nací, a las dos me bautizamos, a las tres conseguí novia y a las cuatro nos casamos. A las cinco nací un hijo, a las seis se murió, y en la sierra nos enterramos y todos éramos lindos. Viva la media naranja, viva la naranja entera, viva la media naranja, naranja se va por la carretera. Viva la media naranja, viva la naranja entera, viva la media naranja, naranja se va por la carretera. A la luna yo nací, a las dos me bautizamos, a las tres conseguí novia y a las cuatro nos casamos. A las cinco nace un hijo, a las seis se murió, y a las siete nos enterramos y todos éramos lindos. Viva la media naranja, viva la naranja entera, viva la media naranja, naranja se va por la carretera. Viva la media naranja, viva la naranja entera, viva la media naranja, naranja se va por la carretera. Y así suenan los tejedores de la sierra. Manuel Pillo, a bailar, a bailar. Viva la media naranja, viva la naranja entera, viva la media naranja, naranja se va por la carretera. Viva la media naranja, viva la media naranja entera, viva la media naranja, naranja se va por la carretera. Viva la media naranja, viva la 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 nar ¡Viva la meña naranja, viva la naranja entera! Y esa calle, la que a mí me abandonó y me llegó sin visto, y me llegó sin chela, y nada. Por esa calle vive mi compadre, la que a mí me abandonó y me llegó sin visto, sin mujer, sin nada. Me queré con las manos vacías, pero Dios te da la recompensa. Y esa calle vive mi compadre, la que a mí me abandonó. Tu mamá tuvo la culpa, pues ella la desanimó. Y por esa calle vive mi compadre, la que a mí me abandonó. Su mamá tuvo la culpa, pues ella la desanimó. Y ella lloraba. Otro día por la mañana Vio un sentimiento Y ella aguardaba. Se agachaba y sonreía, pensaría que le rogaba yo. Mentira, yo no le rogaba yo, ese tiempo ya se acabó. Dale, 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 compadre. Francisco, júmece a bailar. Y por esa calle vive la que a mí me abandonó Su mamá tuvo la culpa, pues ella la les animó Y por esa calle vive la que a mí me abandonó Su mamá tuvo la culpa, pues ella la les animó Y ella lloraba Otro día por la mañana De un sentimiento Que aguardaba Se agachaba y se reía Pensaría que le rogaba yo Mentira, yo no me ruego Ese tiempo ya se agachaba No me ruego ¡Ay, Raychiquito! ¡Aquí tío! ¡Ay, ay, ay! ¡Compá, la panuela! Te vas, ángel mío, ya vas a partir De cada una marina y un corazón va a sufrir Te vas y verás un inmenso dolor Recuerdos no olvidables Me has quedado de tu amor Pero ¡ay! Cuando vuelvas Tú me hallarás aquí Irás a mi tumba Y ahí rezarás por mí Verás unas letras Escritas ahí Podríamos ver la belleza El día que falle así ¡Ay, ay, ay! Martín Juárez, Cristian Pérez Te vas a sentir, ya vas a partir Dejando mi alma herida, mi corazón va a sufrir Te vas y verás lo diverso, todo Recuerdo y no olvidarte, me ha quedado de tu amor Pero hay cuando vuelvas, no me hallarás aquí Irás a mi tumba y ahí rezarás por mí Verás unas letras descritas ahí Con el nombre de la fecha, el día que falleci Con el nombre de la fecha, el día que falleci